¡Sapacalle Macizo! ¡Sapacalle Macizo! Ya empezó la banda que eres Vamos a pisquear otra vez ¡Qué bandón! Que se arranca el de la tambora Junto con el de la tarola Y el trombón Vamos a bailar esta rola Que se arrime toda la bola ¡Al bailón! Es mi reina que me acompaña ¡Ay no más! ¡Qué bonito baila! ¡Qué viejo! Eso es todo Que suena en la banda Que yo ando contento Disfruto el momento A mí no me importa Que no haya dinero Cozando el millón Ando con la Jerez En ambiente Me gusta, me encanta Este ritmo caliente Con una muchacha Que hasta baila sola ¡Qué viejo! ¡Sus compa Marco Fores ¡Y la Jerez! ¡Y la Jerez! A bailar esa sirenata Voy a empezar la zapateada Con mi amor ¡Ay así! Te gusta la banda Pa' bailar Y andar alterada ¡Qué buen son! ¿Cuánto mueven esas caderas? ¡Qué bonito! Que se me vea ¡Ay! ¡Ay no! Hay una mamá Que bonito baila Se le mira Toda la espalda ¡Qué viejo! Eso es todo Que suena en la banda Que yo ando contento Disfruto el momento A mí no me importa Que no haya dinero Cozando el millón Ando con la tierra Es un ambiente Me gusta Me encanta Este ritmo caliente Con una muchacha Que hasta baila sola ¡Qué viejo! ¡Ah! ¡Sapacarle pasillo! ¡Ah! 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 ¡Ah!